¡Suscríbete al canal! 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 contártela así te provoca como pero bueno, para saber si sí o si no, pero hay que creer que sí, porque también es el atractivo de este lugar. Sí, la verdad que sí, pues la pasamos muy bien, tanto en León como en Guanajuato, muchas gracias, gracias Pambo, gracias Vane, gracias Aarón, seguimos en Sol y Luna nos vemos muy pronto, bye